Buenos Aires por todo el movimiento cultural que tenía. Que precisamente eso hizo que yo me quedara, no más, aparte de lo, digamos, de la actitud de don Alfredo Guido y más nosotros, gente que conocía en ese momento. ¿Se sentía que lo apreciaban? Claro, claro. En ellos había, digamos, un sentido americano, un sentido de unir América a través de la cultura. Y fuera, digamos, del ambiente artístico, ¿alguna vez sintió que lo discriminaran? Bueno, Buenos Aires era muy especial en ese sentido. Yo había llegado, quizás habían pocos inmigrantes latinoamericanos. En realidad, de bolivianos había poco. En cambio, ahora hay mucha presencia latinoamericana en Buenos Aires. En ese entonces, ¿no? Entonces había cierta... Pero dentro del ambiente artístico, como ellos estaban, no, yo me sentía bien. Eran unos solos, digamos. Claro, como estudiante, como colega de los, digamos, de mis compañeros. Quizá en algún momento sentí con los premios, ¿no? Los premios del Salón Nacional. Quizá inclusive en algún momento a muchos colegas míos no les gustó que yo fuera profesor en la Escuela Superior de Bellas Artes por ser boliviano. Que eso era, este... Pero son cosas muy... Pequeñas, digamos. Pequeñas en relación a lo que es la Argentina, a lo que es América, ¿no? ¿Y qué fue lo más lindo que le pasó en esos primeros años y lo más difícil que tuvo que vivir? Mire, yo creo que la carrera del arte es muy difícil. Este... Es duro, pero también da grandes satisfacciones. Entonces, en este momento mismo, yo siento la dureza del arte. Sin embargo, hay pequeñas satisfacciones. Entonces mi vida fue hecho un poco eso, ¿no? O sea, tuve épocas muy difíciles y épocas lindas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, una vez terminó la Escuela Superior de Bellas Artes, bueno, fui becado cuatro años en la escuela. La beca la daban a los alumnos más destacados en el año. O sea, que no daban desde el principio, daban cuando se daban los exámenes y daban a él la beca. Era un reconocimiento. Claro, daban una especie de beca. En todos los cuatro años yo había sacado esa beca. En ese periodo saca el Gran Premio de Honor en Dibujo en el Salón de Estudiantes, Eva Perón, que precisamente con una obra muy importante, Oaxáctin Pututo, que era, no sé si... Oaxáctin, que decía el grito del pututo, del cuerno, ¿no? Sí, sí, sí. Que fue de la Revolución de Paz Estén Solo, el año 51, que los campesinos... La Revolución Agraria. Claro, la Revolución Agraria. O sea, que ya ahí tomaba fuerza, digamos, la parte... Campesina. Campesina. Sí, sí, sí. Entonces yo había sacado el Gran Premio de Honor en Dibujo en el Salón de Estudiantes. Después saqué otros premios y fui mandando al Salón Nacional. Tengo varios premios. Nunca pude sacar el Gran Premio, precisamente... Es triste decir estas cosas a veces, ¿no? Algunos jurados decían, no, pero acá de los bolivianos no le podemos dar. Pero estamos hablando de aquí, de los premios de aquí, de Argentina o Bolivia o de algo internacional. No, no, no. El premio era argentino, de acá, de Buenos Aires, era para el Salón Nacional. En algún momento, lo habían elegido en mi obra y hubo un par del jurado que dijo, no, pero Cárdenas es boliviano. Y yo estaba ya como profesor en Alacarco. Claro, ya había sido naturalizado y que, bueno, eso, esas cosas que ocurren entre los hombres, ¿no? Tampoco eso a mí me llevó a molestar, digamos. Además que no le impidió que continúe. Porque realmente, yo al argentino la amo, porque me dio todo. Y amo América. ¿Qué es América para usted? América, primero, es mi identidad. Soy de sangre india, o sea, de sangre quechua. Porque mi madre me hizo sentir eso, ¿no? O sea, aunque mi padre nació en Cochabamba y lo bautizaron como español. Y nació en Cochabamba, era un problema de sangre, ¿no? Pero mi madre era indígena, era bien indígena. Y ella, de alguna forma, quizás sin darse cuenta, fue cultivando y marcándonos bien nuestra identidad. Claro. Y creo que en el arte, la identidad es importantísima. Si un artista no pone su identidad, su obra es un paria. Puede parecerse a las modas, o sea, termina siendo una moda. Claro, termina siendo una copia de algo. Bueno, en este momento, por ejemplo, estamos viviendo como una influencia de moda en el arte. O sea, hemos perdido la identidad. Pero la identidad no es un problema mental, es un problema de adentro. Que para recobrarla vamos a tener que sentir nuestro país. No es cuestión de proponerse solamente. No, claro. Es de rescatar el mundo interior de uno. Y piensa que en la actualidad, ¿se está luchando por recuperar esa identidad? Bueno, con la aparición, bueno, en este momento hay una cosa de querer rescatar el arte nacional, el arte nativo. Bueno, me parece bárbaro, extraordinario, pero eso tenemos que reforzarlo con conocimiento. Nuestros gobiernos tienen que educar, tienen que educar a la gente para que tenga una cultura y una identidad, que es lo que nuestros gobiernos no toman en cuenta. Claro, porque la identidad es lo que hace avanzar, la identidad y la cultura es lo que hace avanzar a un país, a un continente. Claro. O sea, en este momento de alguna forma por ahí nos están mecanizando qué es lo que le dan a los chicos, computadoras. En vez de que a los chicos se les haga sentir su personalidad, hacerlo vivir un poco su edad. Claro. Al vivir su edad van a rescatar su identidad. Ponciano, y me comentó que su mamá era quichua, y a ustedes les hablaba en quichua, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y usted, su familia, ¿le pudo transmitir a sus hijos, a sus nietos? Yo creo que sí, porque mi esposa también es pintora, nos conocemos en la Escuela Superior de Bellas Artes. ¿Ella es argentina? ¿Qué? ¿Es argentina ella? Ella es argentina, nació en Mendoza, pero se vino de chiquita a Buenos Aires, hija de italiano y española, hija de inmigrantes. Pero mi mujer, una mujer muy inteligente, muy capaz, enseñó a mis hijos, todos les enseñamos a través de las artes. En casa se hacía música, poesía, teatro, o sea, todo eso era una labor, digamos, de mi esposa. Y yo cooperaba con eso, ¿no? Porque eso es precisamente lo que va haciendo que cada persona vaya rescatando su identidad. Y creo que a mis hijos se produjo eso, ¿no? Vayan forjándola desde chiquitos. Exacto. Y mis nietos también poco siguen eso. Pero ya te digo que el arte, la identidad, esa cosa que en este momento estamos buscando, ¿no? Tenemos que enriquecerla con conocimiento para que eso sea universal. Y usted, ¿qué considera que es un artista? Bueno, por lo general yo no me hago llamar artista, ¿no? Yo soy un pintor, escultor, este... La obra de arte, para que sea una obra de arte, tiene que tener los mismos contenidos que el hombre. Físicamente bien armado y con un espíritu. Entonces ahí está la obra de arte. La obra de arte no es solamente la forma, ni es lo creativo. La obra de arte es, digamos, la creación. Es como un ser humano. Una obra de arte tiene que transmitir, aparte de ser bello físicamente, tiene que transmitir lo que el pintor plasmó ahí. Creo que ahí está precisamente lo grave. Lo grave porque ahora en este momento jugamos un poco con lo creativo. Lo creativo es la obra de arte. No. No. Yo creo que desde las cuevas de Altamira, en algún momento estábamos hablando contigo de las cuevas. Claro. En las cuevas de Altamira, cuando imprimían o dibujaban las imágenes, las dibujaban con un sentido religioso. Claro. Donde efectivamente había un poder interior para que esas formas pudieran seguir existiendo. Fueron prácticas religiosas y sociales. Claro. Que en día de hoy se siguen reconociendo y que nos hablan a nosotros de su historia. Claro. Por ejemplo, uno de veces dice, bueno, la cultura de Manacota. La cultura de Manacota está cargada con eso. Su arquitectura, sus esculturas, sus pinturas. Hay una carga del hacedor. O sea, ahí empiezan a hacer obras de arte. ¿Y piensa que tiene algún deber el artista de reflejar eso, de reflejar la identidad latinoamericana o europea, digamos, de donde provienen? ¿Tienen un deber en...? Yo creo que naturalmente se tiene que dar eso. O sea, que hay un dicho muy este, lo que natura no da, Salamanca no presta. La naturaleza, precisamente, es la identidad. O sea, lo que se está marcado, el hombre tiene que estar marcado y rescatar su identidad. ¿Cómo? A través de la educación, a través de rescatar sus costumbres. Claro. Porque no es solamente decir, bueno, vamos a rescatar esto. No. Hay que educar para que eso trascienda y se haga universal. Rescatarlas y transmitirlas. Claro, claro, para que sea universal, porque el trabajo es largo. Yo creo que en ese sentido, la literatura abarcó muchísimo. El caso de Miguel Ángel de Asturias, el caso de García Márquez, el caso de Borges. Borges, Borges sin, nunca Borges quiso ser borteño. Yo lo conocí personalmente. Y sin embargo, ¿quién habla mejor de Buenos Aires que Borges? Borges es el representante profundo de Buenos Aires. ¿El cual? Porque vos lees los cuentos de Borges, las poesías de Borges. En el caso de Buenos Aires. Borges, a pesar de lo que él no quiso ser, digamos, porteño. Le salió la identidad de Adelio. Claro, es que precisamente eso es lo valioso en la obra de arte. No es un problema mental, es un problema de adentro. ¿Y cómo ve América hoy? Tanto en el ámbito artístico como... Yo creo que América está progresando, ¿no? América quizá va a ser un poquito, quizá alguno me va a decir que exagerado, ¿no? Pero creo que el futuro del mundo existe en América. Acá hay nuevos pensamientos, nuevas búsquedas para poder marcar lo que es nuestro siglo. Mientras Europa está con otros problemas, problemas de guerra, problemas... Incluso se está agotando todo, ¿no? Y América... Por eso nos quieren conservar y nos quieren lo que... Por ejemplo, yendo a los años del 1960, donde en Buenos Aires se estaba gestando el gran movimiento cultural latinoamericano. ¿Por qué se lo para? Cuando viene la revolución del 55, se para, se quiere parar esa cultura. Entonces, a todos los que estaban tratando de levantar América, nos empiezan a bajar. Llega la vanguardia y los bajan. Claro, viene la vanguardia. La vanguardia viene desde Estados Unidos, de Europa, porque hay que parar a ese pensamiento. Ponciano, ¿y le queda algún sueño por cumplir? ¿Algún deseo? El deseo es que, ojalá culturalmente, nuestros gobiernos presten un poco de atención, invientan un poco de dinero para enseñar la cultura. Que eso sería mi deseo, porque de cultura no se habla.